La mitad con una, luego cantar a otra. Marcalo viene, disociado, grazada, grazada, grazada. Dale, dale. Dale igual, igual. Debe una pelota porque no se mueve, pero... A esta altura acá, a la de la raza. Bien, a la de la raza. Vamos, grazada por delante. Grazada por delante. Vamos, vamos, vamos. Ahí, atrás. A ver, repetí. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Debe una, ¿no? Dale, dale. Dale, 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 dale. Bien. Muy bien. Gracias a todos. Gracias.